Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hablar de algo que creo que os va a gustar mucho porque son morbosos como yo y cuando el título implica la palabra odio, la gente siempre viene a ver. Y bueno, hoy vamos a hacer el Book Tag Hater. No cuesta trabajo pronunciarlo tan rápido. Book Tag del Odio. Se trata de una serie de preguntas sobre libros y autores que no me gustaron o que detesto. Y pues no sé, fue muy difícil escoger los libros porque creo que me es muy difícil hablar sobre lo que no me gusta. Me es más fácil hablar de lo que me gusta, me puedo explayar horas, pero bueno, lo vamos a intentar. La primera pregunta es, ¿saga que no voy a leer o no voy a continuar? Ustedes también, creo que ya les he dicho que no leo sagas, es que me desespera mucho. O sea, no entiendo por qué me tienes que estar haciendo esto y ponerme como libros para contarme una historia. ¿Por qué no me la cuentan en un solo libro? Me desespera mucho. También por eso no veo series, porque como que la tensión dramática es muy larga. No puedo soportarlo, soy muy ansiosa y quiero que me lo resuelvan todo. Por eso no leo sagas y creo que la única saga que he leído en mi vida es Crepúsculo, pero la leí cuando era adolescente más chiquita. Bueno, puberta. Y bueno, pero el libro que escogí o manga que escogí fue The Ghost in the Shell. Cuando salió la película, como que salió el hype y yo dije, ah, claro, voy a leerla. Y solo leí la mitad porque no me estaba gustando. Creo que no me gustan las historias de cyberpunk o las distopías. Me dan mucha ansiedad. No me gustó. La segunda pregunta es, escritor que no volverá a leer. Aquí tal vez hable de alguien que a ustedes tal vez les guste, pero voy a ser honesta. No volvería a leer a Haruki Murakami. Este lo leí hace un par de años. No me gustó. Me gustaron ciertas partes. Me gustó como la prosa en ciertas partes porque me parecían frases bonitas. Pero la historia no me gustó nada. No entendí nada. Se me hizo muy aburrido y muy tedioso. Y la verdad es que no me quedaron ganas de leer a Murakami nunca jamás en la vida. Perdón, si a ti te gusta Murakami, está bien. Es que es muy difícil. Bueno, no es difícil, sino es tedioso. Me pareció a mí tedioso. El ritmo en general de la literatura japonesa me parece muy lento, muy contemplativo y no me gusta. Tres. Libro que nunca volvería a leer. Este es un libro que compré hace un par de años en la librería Ducal. Se llama La novela Zombie. Este es de Eric Sañez. Y son una serie de cuentos que cuando lo acabé de leer fue como, ah, bueno, te me cuidas. O sea, no entendí el sentido. Se me hizo como muy, es como decir postmoderno, pero se escucha así como si fuera una anciana que dice que los chavos no saben hacer literatura. Pero pues sí se me hizo así, ese tipo de cosas como de, wow, quiero ser súper diferente. No me gustó. Cuatro. Autor que nunca voy a leer. No quiero decir nunca porque dicen nunca digas nunca y también dicen que de esa agua no has de beber o algo así. Pero creo que si no nunca, tal vez me tome muchos años que me atreva o me anime a leer a Vargas Llosa. Porque como persona me cae mal. Siempre que habla dice cosas horribles y nefastas. Uy, no sé, es como el tío misógino. Y pues la neta no me gustaría leer algo de una persona así. Pero mucha gente me ha dicho que sus libros son buenos. Y creo que tiene algunos que hablan de la dictadura. Y eso es un tema que me interesa mucho. Las dictaduras en Latinoamérica. Pero creo que por ahora, no. Thank you, Nex. Cinco. Un libro. Pero eso fue muy... Un libro que no voy a volver a retomar. Farabeuf. De Salvador Elizondo. Me compré esta edición. No está carísima, pero pues para mis estándares de compra. Sí, se me hizo carísima. Que es una edición especial del 50 aniversario. Porque tenía muchas ganas de leerlo. Es una novela que... Toda la novela, que es este grosor, narra un instante. O sea, el nombre es como Farabeuf o la crónica de un instante. Y, ajá, narra solo un instante, como unos segundos, desde diferentes perspectivas. Y hace como mucho... O sea, creo que es muy interesante porque hace muchos juegos de perspectivas del tiempo y el espacio. Cosas que me gustan. Pero se me hizo súper tedioso. O sea, leí como 30 páginas. Y fue como... Ajá, y luego... Y la verdad es que... Por el momento no lo voy a retomar. Tal vez en algún punto de mi vida, siquiera volví a leerlo. Pero pues por ahora no es como que... Me diga, guau, vamos a leerlo, ¿verdad? Es muy bonita la edición. Esto sí me encanta. Me la compré en un cumpleaños. Ah, también para este, pues escogí 100 años de soledad. Mi edición es viejita porque es la que está en mi casa desde los 60's. Este... Lo empecé y me estaba gustando. O sea, sí había partes que decía yo como... ¿Qué pedo con esto? Porque... Todos son misóginos y pedófilos y exotiza... O sea... Hay como gitanas y mujeres como de raza negra. Y son como exuberantes y así. O sea, hay unas ideas muy extrañas. La historia me estaba gustando, me parecía entretenida. Hasta estaba marcando... Aquí es cuando hablan de la soledad y estas son como las de pedófilos. O sea, estaba haciendo así como un estudio, según yo, muy detallado. Pero de repente ya... Pues como que me estanqué y me volvió a acostar. Me costó trabajo volver a tomarle el ritmo. Y ya lo dejé, voy aquí. Tal vez lo retomen en otro tiempo, pero ya no voy a ser tan detallada. Seis. ¿Ves? ¿Ves? Best-seller que no voy a leer. Creo que hay muchos best-sellers que no voy a leer porque... Sí soy esa clase de persona que... ¡Oh, muy comercial! ¡Oh, no! A veces, la verdad. Pero creo que... Uno que nunca leería porque no me llama la atención es como el del psicoanalista. Mi hermano lo leyó, mi hermano es psicólogo. Entonces, no sé, como que ahí supuso que le iba a gustar por eso. Y le gustó, pero es un librote así gigante y... No sé. Creo que es como de crimen y no es algo que tampoco lea mucho. Entonces... 7. Libro que en su momento recomendaste, pero ya no lo volverías a recomendar hoy aquí. Voy a hablarles de un libro que me causa mucho conflicto y todavía sigo dudando. Ya les había contado esto, pero también escogí el funeral de Lolita, de Luna Miguel. Cuando lo compré, estaba flipando, como dirían los españoles. Porque me gusta la poesía de Luna Miguel. Me gusta como su voz poética. Pero en cuanto a narración, la historia se me hizo muy meh. Se trata de una reivindicación del arquetipo de Lolita. Esta historia va de una chica que se enamora de su profesor de literatura. Y pues como que se da cuenta que el profesor es pedófilo. Entonces como que quiere romper esa tradición de las Lolitas. Y nos cuenta como la historia del despertar sexual de esta muchachita. Se llama Elena. Sí, Elena. Y pues me gustó, les digo como las partes... Cuando habla desde la cabeza de Elena, es como cuando mete un poco más como de poesía. Y es bella. La prosa es bella, pero la historia, pues los personajes como muy diluidos. La historia fue un constante... Ajá, bueno, ¿y luego qué me quieres decir? Y creo que la intención era buena, la de reivindicar el arquetipo de Lolita para darle como esa justicia que no se le ha dado. Porque siempre se le encasilla como que las Lolitas así, niñas seductoras y cosas así, cuando en realidad son pedófilos. La idea era buena, la ejecución un poco mala. Yo diría mediocre. Pero pues sí, en el momento que lo estaba leyendo estaba así como... Güey, tienes que leer esto, está increíble, pero ya después cuando lo reflexioné. Y cuando llegué al final, porque el final es malísimo, malísimo, es como así, sacado de la manga. Me arrepentí de todo lo que había dicho y fue como... Bueno, no, no. Y ya. Por eso. Creo que no la volví a recomendar. Le voy a dar una segunda leída para ver qué tal. Pero pues sí. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver, muchas gracias por comentar. Yo fui Stephanie y nos vemos en el siguiente. Adiós.